Oye Pistola, ¿tú quién crees que voy a ganar el show? Probablemente tú Es muy obvio, ¿verdad? Ahora yo creo que voy a ganar el show ¡Cállese! Regresaste Claro que lo haría Solo estaba en vacaciones en ¡Miren! ¡Un misil! ¡Qué! Oh, eso tiene más sentido XD Ahora sí, finales 2 Es hora de anunciar el ganador de la primera temporada Esta es la canción de los finales 2 Pero antes de revelar los votos Vamos a ver todas las muertes Votos y ya ¡Ice! ¡Ice cream! ¡En cámara! ¡I will get revenge on! ¡Misica! 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 ¡Hola! ¿Me podría dar? ¡Misica! ¡Ehh! ¡Hijo de la ver! ¡Misica! ¡Oh mierda! ¡Te va a doler! ¡Mucho! ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Ja ja 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 ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja 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 ja! Ay, que asco Prende, weón Vale, weón Me perdí Y de votos Ahora sí Y el ganador Con Siete votos es ¡Mazo de agua! Ten tu premio Joder, que gran premio ¡No, Dios mío! ¡Es una perra! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Gracias!